Good morning, how are you? En esta oportunidad estoy con ustedes para explicarles algunas de las actividades que van a tener que realizar el día lunes 26 de octubre. No voy a explicarles la primera tarea ni la segunda porque van a ver ustedes que son muy sencillas y que con las explicaciones dadas en las consignas es más que suficiente. Pero sí quiero concentrarme en las dos últimas tareas, por eso prestemos atención acá. En esta actividad dice, observa las imágenes y los ejemplos, luego escribe oraciones. Entonces vamos a observar las imágenes y los ejemplos que están en este recuadro, luego vamos a observar los dibujos que están a la derecha de estas líneas donde ustedes van a tener que escribir oraciones y luego van a tener que escribir las oraciones siguiendo este modelito que está acá, ¿ok? Vamos a hacerlo juntos. Miren acá, tenemos la imagen de una mujer que es veterinaria. Entonces, para decir que ella es una veterinaria voy a decir, she is a vet, she es ella. Este apóstrofe s es una forma más cortita de decir is, es. A es un o una y en este caso vet es veterinaria, es su ocupación. Pero miren acá, en este dibujo es la imagen de un hombre que es un bombero. Entonces, en vez de escribir she, se escribe he is a firefighter. Él es un bombero. ¿Ok? Entonces ustedes cuando tengan que escribir las oraciones van a tener que tener en cuenta si hablamos de él o de ella, si hablamos de él vamos a poner he, si hablamos de ella vamos a poner she. Luego el apóstrofe s para decir es de una manera más cortita. Luego a o an, que ambas palabras significan un o una. La diferencia está en que si la siguiente palabra, es decir, el nombre de la ocupación en inglés empieza con vocal, yo voy a tener que poner an. Por ejemplo, acá, miren, astronauta en inglés se dice astronaut. ¿Ok? Como la palabra astronauta en inglés empieza con vocal, ¿sí? Voy a tener que escribir an y no a. Para el resto de los casos voy a escribir simplemente a. ¿Ok? Y luego van a tener que escribir el nombre de la ocupación que se muestra acá, pero en inglés. ¿Ok? Van a poner maestro en inglés, cajera en inglés, astronauta y bailarina. ¿Ok? Veamos la siguiente actividad ahora. La consigna dice, observa las imágenes, lee los ejemplos y responde las preguntas. Entonces, ustedes van a tener que observar las imágenes y los ejemplos que están en este recuadro que ahora los vamos a analizar juntos. Luego, leer las preguntas que están acá, observar los dibujos que están a la derecha de las líneas donde van a ir escritas las respuestas. Y van a tener que responder esas preguntas siguiendo este modelo que está acá, que también vamos a analizar juntos. Entonces, empecemos por acá. Tenemos una imagen de un corredor de carreras, un hombre. Entonces, la pregunta dice, ¿is he a racing driver? ¿Es él un corredor de carreras? Como si es, vamos a poner yes, coma, he, porque estamos hablando de él, is. ¿Ok? Si estuviésemos hablando de una mujer, en vez de poner he, voy a tener que poner she. ¿Ok? Pero cuando la respuesta es positiva y es que sí, entonces se forma yes, coma, he o she, depende si hablo de un hombre o de una mujer, is. ¿Ok? Y miren acá, la imagen nos muestra a una mujer que está cantando, por lo tanto es cantante. Pero la pregunta dice, ¿is she a teacher? ¿Es ella una maestra, una docente? Yo voy a tener que contestar que no, entonces voy a poner no, coma, she, porque estoy hablando de ella, isn't, porque no es. ¿Ok? Y en este caso nos aclara que es, she's a singer, ella es una cantante. Yo simplemente con que contesten no, coma, he o she, dependiendo si hablamos de él o de ella, isn't, estaría perfecto. El que se anima puede seguir escribiendo a qué se dedica esa persona. Pero si no, simplemente con poner no, he o she, isn't, estaría bien. ¿Ok? Espero que les resulte sencilla hacer la actividad. Cualquier duda que tengan me pueden escribir al mail, como siempre. Y espero verlos muy prontito. Bye, bye.